¡Suscríbete al canal! No, 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 poco a poco, poco a poco Eres una muy mala influencia para mi, Ada ¿Yo mala influencia? Sí, yo no tomo y mira cuántos shots estoy tomando hoy día Yo tampoco tomo, sino que es el cumpleaños de la Mela Hay que celebrarlo, es un día especial ¿Sabes qué eres? Un cabeza de pollo, eso es lo que eres ¿Yo cabeza de pollo? Sí Nada, yo no tomo Además, tú estás igual que yo Sí, también que esté cabeza de pollo, ¿no? ¿Me esperas un rato, ya? ¡Moso! Dame una copita para olvidar ¿Olvidar a quién, Ana? Esa sonrisita que me hace soñar ¿En quién estás soñando? Cuéntame Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felipe, no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te pregunto a ti, ¿qué pasó? Nos dimos el beso que querías ¿Qué querías? ¿Qué quería? Felipe, estaba cantando mi canción. Ah, no, es el problema del alcohol. Sí, ya no más. Si no hay que volver a tomar nunca más. Ya no. Pero ya, ¿qué pasó? Eso me da la confianza para decírtelo directamente. Me gusta muchísimo, muchísimo, Ada. Ay, no, ya, Felipe, me estás fastidiando, ya. No, estás bromeando. No, 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 Ada, es completamente en serio. Muy en serio. Y sé que tienes muchos problemas y preocupaciones, pero tenía que decírtelo porque a mí me hace muy feliz. Felipe. ¿Qué? Ay, Felipe, ¿me estás cayendo así de la nada? No, 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 de la nada, no. Yo, Ada, tú me gustas desde la primera vez que te vi. Ay. Mira, vamos mejor con los chicos, ¿ya? Vamos, vamos, vamos a bailar. Ay, 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 ay. Ven, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! A ver este piso... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oye, bájame la luz, ¿ah? ¡Hada, complicada! ¿Estás lista para recibir a todos tus galanes? ¿Quién eres, ah? ¿Quién me habla? Mi galán, ¿eh? ¿Qué galán es, ah? ¡Qué fuerte esa luz! ¿Quién... quién viene ahí, ah? ¿Qué pasa el galán número uno? ¿Felipe? ¡Oh, su Felipe! ¡Qué bien guardadito te lo tenías! Felipe, muy trabajador de vida sana ¡Azú! No fuma ni bebe, pero sí baila pegado A ese ritmo, Felipe, ¿eh? Echa, ¿eh? ¿Yo? ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suficiente! ¡Vamos con el segundo galán! ¿Segundo galán? Pepe Lucho, el frenzoneado Pero yo ya le había dicho a Pepe Lucho que no ¡Pepe Lucho Calderón! El que te amó Y a cambio Le rompiste el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡No llores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De amor! El pelucho Que pase Leonardo Publicista, muy exitoso Le gusta la playa Habla inglés, italiano Y el lenguaje del amor Buongiorno, mi amor Pero yo no hablo francés No hablo, pero te quedas lindo ¿Puedes hablar más? En portugués puede ser No, francés Toma Garota bonita ¿Yo? Garota bonita, ven para aquí Baila para mí con ese corpiño caliente Con ese corpiño caliente Eso me gusta, vos es Yo quiero ser Ni garota de ahí para mí No soy ni garota de ahí para mí Ay, ay, ay Le tengo, Mari Mamá, le tengo Mamá, mamá Ay, tú viste una pesadilla Ay, hijita, sí ¿En qué soñaste? ¿Qué dije? Eh, decías... Decías... Como si te doliera algo Ay, no, Dios mío Qué miedo Bueno, me voy a lavar Sí, mi amor Para ir a desayunar, ¿ok? Voy a lavar Gracias por ver el video.